Buenos días, vamos a tomar el asiento, por favor. Gracias a las autoridades. Hacemos gracias a los medios de comunicación. Es para mí un placer esta mañana presentar en rueda de prensa un importantísimo evento para el municipio de Delicias que lo coloca no solamente a nivel Estado, sino a nivel nacional e internacionalmente, como lo es. En una edición más, en esta ocasión la vigésima edición del Día del Nogalero a lo cual me honra presentar a cada uno de los miembros de esta asociación así como a nuestras autoridades que hoy nos acompañan en esta mañana. Agradecemos la presencia del director de Desarrollo Económico el licenciado Julio César Dios Monarres. Así mismo a cada uno de los miembros del consejo hoy presentes el doctor Jorge Torre. También agradecemos la presencia del contador público Daniel Torre Chávez. Se acompaña de igual manera el ingeniero Alfredo Chávez. El licenciado Luis Fernando Prieto. También nos acompaña esta mañana el presidente de la asociación el licenciado Juan Carlos Verges. Y también nos acompaña y agradecemos la presencia de esta mañana de la señora Rosita Durán de Torre. Aplausos Y bueno, nuestro presidente municipal de Edilices es el contador público Jaime Beltrán del Río Beltrán de Río. Y para conocer más a detalle de este importantísimo evento como es el vigésimo la vigésima edición del Día del Nogalero le cedo el micrófono al presidente de la asociación al licenciado Juan Carlos Verges que nos explica un poquito a detalle. Muy buenos días Antes que nada de entrar en tema quisiera agradecer a todos los medios de comunicación aquí presentes que nos hacen el favor de acompañarnos en esta edición del vigésimo Día del Nogalero y por supuesto a la presidencia municipal de Ciudad de Edilice de Chihuahua encabezada por nuestro presidente y amigo el contador público Jaime Beltrán del Río Beltrán del Río y a su director de desarrollo económico el licenciado Julio César Ríos grandes amigos de la asociación y en lo personal y sí quisiera enfatizar que es una de las administraciones que más nos han apoyado para la realización de nuestro evento y siempre preocupados por este sector como es el sector nogalero y entrados en materia quisiera hacer una extensa invitación a toda la ciudadanía en general obviamente a todos los productores de Nogal y Nuez a los técnicos a los ingenieros a todas las amas de casa también porque no a nuestro vigésimo día de Nogalero como ustedes saben nos han venido siguiendo visto cómo hemos ido evolucionando en este tipo de eventos es por eso que hemos posicionado a nuestro evento como el mejor y más grande del país y del mundo precisamente en el negocio de las nueces yo creo que el éxito del día de Nogalero se debe a que es un evento realizado por Nogaleros para Nogaleros conocemos los problemas de raíz las necesidades de fondo que competen a nuestro sector así como las fortalezas las oportunidades las debilidades de todo lo que incumbe en el mundo de las nueces es por eso que en el día de Nogalero ofrecemos la punta de lanza en cuanto a tecnología de maquinaria y el cambio del manejo de las huertas de una manera un poco más empresarial yo creo que también gracias a este tipo de eventos como lo son el día de Nogalero hemos posicionado a nuestro querido país y a este estado grande como los número uno a nivel mundial en producción y calidad de nueces entrando en la materia lo que es el día de Nogalero bueno tenemos muchas sorpresas en esta ocasión porque bueno 20 años se dicen fácil pero la verdad pues es casi un cuarto de siglo vamos a contar con conferencias con desayuno científico con mesas de negocio con concurso de postre de nuestras delicias que ya es un tradicional evento dentro del día de Nogalero con exposición y demostración de maquinaria con stand de insumos con una comida campestre una cena rompehielos y una comida de clausura además de una infinidad de rifas de las cuales vamos a estar viendo de sorpresa más adelante les voy a pasar el micrófono a mis demás compañeros para que profundicen un poco más en las comisiones que cada uno de ellos va a desarrollar vamos a empezar con la sorpresa que es el día de la maquinaria en esta ocasión contemplamos anexar un día más precisamente para darle ese énfasis a la maquinaria que viene siendo parte del corazón del evento en el cual el productor tenga la oportunidad de medir de calcular de contemplar incluso porque no de manejar la maquinaria cosa que no teníamos en los años pasados para este caso se los voy a pasar se los voy a pasar el micrófono a mi compañero Fernando Preto que es el encargado de la comisión de la demostración de maquinaria que es el encargado 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 que es el encargado